Hace unas semanas, Kylian Mbappé hizo algunos comentarios polémicos sobre las eliminatorias de la Comebol, diciendo que el fútbol en Sudamérica no es difícil. Argentina y Brasil no juegan partidos de alto nivel para llegar al Mundial. El fútbol no está tan avanzado como en Europa, y eso se nota cuando ves los últimos Mundiales. Desde entonces, muchos jugadores sudamericanos han respondido, desde Fabinho, Dibu Martínez, el mismísimo Lionel Messi y muchos otros. Con la finalísima disputada el miércoles entre el campeón de Sudamérica, Argentina, y el campeón de Europa, Italia, muchas miradas volvieron a estar puestas en este tema. La albiceleste goleó y bailó a la Azurri, sin dejar dudas sobre quién era el mejor cuadro esa noche. Con la victoria, esta vez, este debate parece estar resuelto, y es posible que Kylian Mbappé tenga que tragarse sus palabras. Por ahora. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.